Por favor, por favor, tranquilicenlo, por favor. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Minutos antes de la detención, el prefecto de Investigaciones, Rafael Castillo, y un coronel del ejército entran a negociar una salida pacífica en el despacho de Manuel Contreras. Esta es una extracción del diálogo. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo. Usted me dice, tengo que ver. Sáquenlo. Sáquenlo. Usted me dice, voy a esperar a ver. ¿Cómo es? Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo. Sáquenlo, sáquenlo.